¡Suscríbete al canal! 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 Voy a seguir mirando. Supongo que aquí estarán. No, 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 no. Pero tengo dudas. 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 Para subir nivel Para levelear Básicamente ¿Te acuerdas que te dije? Buah, hasta que no sea nivel tanto No hago esto porque seguro que me follan Pues Esas misiones son para justamente eso Levelear ¿Qué? ¿Qué retro? ¿Qué? ¿Qué dicen? Hostia, una ballena Lo sé, lo sé Pero no sabía cómo funcionaba Lo deberíamos recoger Eso, Ernesto ¿Qué tal? ¡Basta! ¡Ballamos! ¡Estamos listos! ¡Ballamos! ¿Y si nos ha pecan cu Christie ¡Ballamos! ¡Ballamos! ¡Bueno! ¡Ballamos! 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 Ahora, ahora, es el momento, es el momento. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. 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 si poner a mi amante o a ella a poner a mi amante y luego pongo a ella de mi amante me encanta la como cantan claro que la juego con su temática y 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